Ahora estoy solo. Qué miserable soy. Qué esclavo abyecto. No es monstruoso que este actor aquí, en una fábula, en un sueño de pasión, pueda forzar su alma a su antojo al punto de empalidecer su rostro, derramar lágrimas de sus ojos, llenar de angustia su semblante. Se le corte la voz y toda su apariencia se adapte a lo que pretende. Y todo por nada. Por Écuba. ¿Y qué es Écuba para él? ¿O él para Écuba que así llore por ella? ¿Qué haría ese actor si tuviese el motivo y el pie del dolor que yo tengo? Inundaría el teatro de lágrimas. Desgarraría los oídos del público con horribles imprecaciones. Volvería loco al culpable y aterraría al inocente. Confundiría al ignorante y asombraría sin duda las facultades mismas de nuestro ver y oír. Y sin embargo yo, un canalla, un títere de barro derretido, vivo en la luna, indiferente a mi propia causa. Y no sé ni qué decir. Ni aún en favor de un rey, sobre cuyos bienes y vida preciosa cayó una conspiración maldita. Soy un cobarde. ¿Quién me llama villano? Parte mi cabeza. Me arranca los ojos y me los escupe al rostro y me encaja este engaño por la garganta hasta los mismos pulmones. ¿Quién? Por Dios que lo merezco, porque a menos de tener el hígado de paloma sin una gota de hiel que me amargue hace tiempo, ya debiera haber alimentado el cielo con las entrañas de ese miserable, sanguinario y obsceno asesino, inhumano traidor, impúdico y desnaturalizado asesino. Yo, oh venganza, pero que asno soy, que proeza la mía, pues yo, hijo de un querido padre asesinado, incitado a su venganza por el cielo y el infierno, desahogo como una puta mi corazón con palabras y sin virilidad alguna me satisfago con maldecirlo. Oh vergüenza, trabaja cerebro, trabaja. He oído que ciertos criminales, asistiendo a una obra, fueron tocados en el alma con tal violencia por la ilusión del teatro que en el acto confesaron sus delitos, pues aunque el homicidio no tenga lengua, puede hablar por los medios más prodigiosos. Yo haré que estos actores representen delante de mi tío algo parecido al asesinato de mi padre. Observaré su semblante, le sondearé hasta la médula, y si veo en él un mínimo estremecimiento, sabré lo que me toca hacer. El espectro que he visto podría ser un espíritu del infierno, pues el diablo puede aparentar para seducirnos. Y como él es tan poderoso sobre estos estados de ánimo, quizás valiéndose de mi debilidad y melancolía, me engaña para condenarme. Necesito pruebas más firmes. El drama es la trampa con la que atraparé la conciencia de este canalla. La trampa con la que atraparé la conciencia de este canalla. Gracias por ver el video.